Música Amigos ya solo quedan unos días para que se dispute el partidazo entre Honduras y Guatemala El primer duelo de esta nueva generación de la H con Reinaldo Rueda Y que será la primera prueba del técnico, medirse ante un equipo que ve en ascenso Y será el próximo domingo 3 de septiembre que se verán las caras estos dos equipos Honduras todavía sigue trabajando los microciclos para que el colombiano conozca bien a los futbolistas Y así comenzar a elaborar una lista de convocados Por su parte Guatemala ya tiene claro quienes serán los futbolistas para disputar este amistoso En esta ocasión el técnico Luis Fernando Tena decidió llamar un total de 19 futbolistas Y en su gran mayoría del ámbito local pues es un amistoso y no quiere arriesgar a los legionarios alguna lesión Aunque recordemos que el equipo está compuesto mayormente por futbolistas de la liga doméstica Cabe mencionar que este será el único fogueo que tendrán ambos equipos previo a su siguiente competencia oficial Que será la liga de naciones de CONCACAF Y en esta ocasión estos han sido los futbolistas que el técnico Luis Fernando Tena Ha llamado con el objetivo de conseguir un gran resultado y que les ayude Para iniciar bien esta competencia de liga de naciones Pues les tocará enfrentar a El Salvador y también a Panamá En el arco llamó a Freddy Pérez de Comunicaciones y Ricardo Jerez En defensa José Ardón de Antigua, José Morales del Municipal, Steven Robles, José Carlos Pinto Y Gerardo Gordillo de Comunicaciones y Kevin Ruiz de Chelajú En el medio campo estarán Oscar Castellanos de Antigua Marlon Sequen de Municipal, Pedro Altán también de Los Rojos, Alejandro Galindo también de Municipal Y Jesús Chucho López de Comunicaciones, Jorge Aparicio y Rodrigo Sarabia de Comunicaciones Y en el ataque estarán Oscar Santis de Antigua que regresa después de su lesión que lo hizo perderse a la Copa Oro Carlos Mejía que fue gran figura en esa Copa Oro Esteban García del Deportivo Mixtco Y Darwin Lom del Chelajú Es válido mencionar que el técnico se guarda tanto a Nathaniel Méndez, Aarón Herrera, Rubio Rubín Y Nicolás Hagen para lo que es la Liga de Naciones También sorprende el hecho de que no se convocó a Arquímedes Ordóñez Estos fogueos serían de mucha ayuda para este futbolista para irse adaptando a la mayor En caso de seguir siendo considerado Es válido mencionar que la mayoría de estos jugadores estuvieron en la Copa Oro Y lograron el histórico pase a cuartos de final Así que mucho ojo Honduras que ya no es el mismo equipo de hace unos años Ya vimos de lo que son capaces Por su parte la H una vez concluyendo el microciclo Seguramente lanzarán la convocatoria para este partido Y bueno amigos que les ha parecido este llamado que ha hecho Luis Fernando Tena ¿Llena sus expectativas o no? Déjenmelo saber en la caja de comentarios Recuerden suscribirse al canal Y sin más, hasta la próxima